saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias imposible renovar el carnet de identidad en cuba sin los sellos de cinco pesos los sellos de cinco pesos desaparecieron igual que la leche comentó una mujer en una oficina de la dirección de identificación inmigración y extranjería en habana la falta de este trozo de papel timbrado retrasa los trámites para la renovación del carnet de identidad la comprobante de una casa o la expedición de un poder notarial muere exiliado cubano que luchó contra batista y castro el exiliado cubano basilio guzmán marrero luchador contra los regímenes de fulgencio batista y fidel castro y preso político durante 22 años murió en eeuu a los 84 años informa hasta el 14 de abril el centro para una cuba libre familiares temen que manifestante del 11 de julio se quita la vida en prisión la familia del preso político dayron martín estrada uno de los manifestantes condenados por las protestas del 11 y 12 de julio en el parrio raguiner en habana temen que atente contra su vida en la cárcel el joven padece de esquizofrenia y está sin sus medicamentos en la prisión de máximo rigor del combinado del este eeuu condena juicio contra joven con discapacidad intelectual la embajada de eeuu en cuba condenó este 14 de abril el juicio contra gualnier luis aguilera rivera condenado a 23 años de prisión por su participación a las protestas antigubernamentales denuncia de julio del 2021 en una publicación en twitter la misión diplomática dijo que aguilera de 21 años protestó ese día por mejores condiciones de vida para su familia y el gobierno cubano lo condenó a 23 años de cárcel familia de la niña que suplicó que no la deportaron fue devuelta a cuba hace unas semanas la niña cubana samantha maría le suplicó a unos funcionarios de aduanas y protección fronteriza de texas que no fuera puesta devuelta en méxico y después de ser regresada a ese país ella y su familia fueron deportadas a cuba entre 13 y 20 años de prisión seis manifestantes del 11 de julio reciben injustas sentencias el régimen castrista sigue condenando los ciudadanos que el pasado 11 de julio salieron a defender sus derechos por una cuba libre precisamente esta semana se dieron a conocer la sentencia definitiva de seis manifestantes piden ayuda para joven con parálisis cerebral que vive en precarias condiciones en cuba a través de las redes sociales circula una petición de ayuda para un joven cubano con parálisis cerebral que su domicilio no cuenta con condiciones habitables en las imágenes expuestas por michel moran se puede apreciar el estado de la casa hecha con palos de madera y piso de arena en la que vive el joven que fue identificado como adalbert más de 300 migrantes cubanos cruzaron el río bravo en un solo día rumbo a eeuu así lo afirma el periódico local zócalo el cual afirmó que los santillanos lograron burlar la seguridad establecida en el lado mexicano el zócalo precisó que los santillanos aprovecharon el descuido de las autoridades mexicanas para lanzarse al agua agarrado de las manos para formar cadenas humanas y así evitar que la corriente se los llevara